¿Cómo se trabaja en los albergues con talleres? ¿Cómo se trabaja en los albergues con talleres? ¿Cómo se ha hablado aquí en muchos momentos durante todos estos maratones? Necesitamos esto de que se te salga el miedo del cuerpo, ¿no? Que empecemos, expresarlo, procesarlo, en fin, todos estos espacios que se han tenido en donde vamos aprendiendo.